Y este fin de semana tendrá lugar la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Va a prestar atención porque habrá muchos cortes, pero además se extreman las medidas de seguridad a lo largo de todo este fin de semana. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre. Y el gobierno ya adelantó que va a establecer un perímetro de seguridad en el barrio de Puerto Madero, que es el epicentro de esta cumbre. Entre otras cosas se instruyó a la Policía Federal, a Gendarmería, a Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que dispongan de los elementos necesarios a los efectos de asegurar el orden público dentro del perímetro. Atención porque donde estarán los cortes solo podrán circular por esas calles quienes residan en la zona o aquellos que se desempeñen allí en sus tareas laborales. En los últimos meses el Ministerio avisó que las personas habilitadas para circular debían registrarse en una base de datos con sus huellas dactilares. Presten atención, estos van a ser los cortes que van a tener a lo largo del fin de semana por esta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Les decía, en Puerto Madero va a estar el epicentro. Estos son algunos de los cortes. Presten atención, por ejemplo, zona 1, microcentro, retiro del viernes hasta el jueves 14, la zona restringida en Leandro Alem entre Perón y Corrientes. También San Martín entre Alem y Eduardo Madero será uno de los carriles que va a estar restringido a lo largo de este fin de semana. Cerca del CSK, esta zona 1 del microcentro. La zona 2 es Recoleta. Básicamente allí el problema va a estar durante el domingo. El domingo 10 la zona restringida Figueroa Alcorta desde Callao hasta Austria, Quiroga de Callao a Austria y Avenida Libertador desde Alvear hasta Callao. Pero repito, en Recoleta solo el domingo. Y decíamos, va a ser el epicentro en Puerto Madero. Por supuesto que allí estarán los principales cortes. En este caso, desde el sábado hasta el jueves, la zona restringida va a tener Agrierson, Hernán Giralt, Rosario Veida Peñalosa, Ingeniero Huergo y Avenida Eduardo Madero. Todas esas van a tener una zona restringida hasta el próximo día jueves. Seguimos con lo que va a ocurrir con esta reunión importante. En cuanto a la restricción al tránsito, va a haber algunas calles preferenciales para quienes participan, que son 4.000 funcionarios de 164 países. Solo para ellos entonces, este domingo y hasta el jueves, van a tener calles preferenciales donde solo ellos van a poder circular y no se podrá estacionar allí las 24 horas. Lo mismo va a suceder, por supuesto, en todas las zonas que van a estar restringidas y también en Puerto Madero. Los frentistas, locatarios de cocheras, buses escolares, servicios de emergencias médicas, huéspedes de hoteles, camiones de caudales y el tránsito peatonal, todo eso será libre acceso para todos los que tengan que transitar ese zona. Seguimos informando porque esto realmente va a generar muchas restricciones. En este caso al transporte público, los colectivos van a cambiar sus recorridos un montón de líneas, el resto con normalidad, pero las líneas 2, 4, 6, 20, 23, 70, 75, 99, 100, 101, 103, 105, 111, 115, 129 y 180 cambian el recorrido durante toda esta semana en que se realiza la cumbre. Recuerden a todas aquellas personas que toman combis, por ejemplo, que la terminal de combis de Puerto Madero va a estar cerrada solo el domingo 10, va a estar operativa el resto de los días, los pasajeros deberán ascender y descender en la parada previa al anillo de seguridad, es decir, los que se bajan en Puerto Madero descarten esa parada. En cuanto a los subterráneos van a funcionar con normalidad, excepto que en la línea B, la estación Leandro en Alem, la terminal de la línea B, Leandro en Alem, va a estar cerrada desde mañana sábado hasta el jueves 14. Y atención a todos aquellos que toman Omnibus, la terminal de Omnibus, tendrá una parada opcional que será en Bernardo de Yrigoyen entre Juan de Garay y Avenida San Juan. A partir del domingo 10 y hasta el lunes 11, hacia Retiro tendrán las paradas de Carlos Pellegrini, Avenida del Libertador, Alem, San Martín, después seguirá su ruta desde Retiro hacia el norte, Avenida Atlántica Argentina, Antártida Argentina y Ramón Castillo. Desde Retiro hacia el sur van a tener Antártida Argentina, Ramón Castillo, Avenida del Libertador, Cerrito Lima y después sí va a seguir su circulación normal. Tranquilidad en cuanto a los trenes, Aeroparque y la Ecovici que van a funcionar con absoluta normalidad. ¿Y qué más? Tenemos, bueno, los accesos, las bajadas de la autopista mañana, desde mañana sábado y hasta el jueves 14, va a haber corte total en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata hacia Puerto Madero, toda la semana cortada. Y también corte total de las bajadas de la autopista 25 de mayo hacia Avenida Ingeniero Huergo en dirección al norte. Atención, tránsito pesado, todos aquellos camioneros que andaban por esta zona a tener en cuenta desde el sábado y hasta el jueves no van a poder circular en la Avenida Ingeniero Huergo y Avenida Madero. Se va a realizar un desvío en las salidas de las terminales portuarias desde Avenida Ramón Castillo y Comodoro Pí en dirección al norte y también habrá una restricción total de camiones en el puente Nicolás Avellaneda. Bien, todo el detalle, pero le interesa a miles y miles de personas. Esto empieza entonces algunas de las restricciones mañana, otras el domingo y en gran parte durarán casi toda la semana con esta importante cumbre de la Organización Mundial de Comercio que estaremos cubriendo día a día aquí en el Noticentral, en el cual enseguida seguimos después de la pausa. Gracias por ver el video.